Jhin, por aquí. ¿Mi señor? ¿Encontró la armadura? El enemigo jamás vestirá la obra de tu maestro. Y los mongoles pagaron por su muerte. Me alivia saber que sus asesinos no volverán a lastimar a nadie. Ojalá pudiera aprender de él una vez más. ¿Puedes enseñarles a otros? Es cierto. Tomaré a un aprendiz. Me ocuparé de que la técnica de mi maestro perdure. Déjeme ajustarla para usted. ¿Qué pensaría mi tío si me viera con esto? ¿Qué pensaría mi tío si me viera con esto? ¿Qué pensaría mi tío si me viera con esto? ¿Qué pensaría mi tío si me viera con esto? ¿Qué pensaría mi tío si me viera con esto? Sería vuestros amigos, Enomi. Dirige el ataque al fuerte desde el sur. Yo iré desde el norte con tus amigos cazadores. ¿Crees que funcionará? Sí Cuídate, Yuna Tú también Cuídate, Yuna Cuídate, Yuna Cuídate, Yuna Cuídate, Yuna Cuídate, Yuna Pronto estarás libre Creí que moriría aquí Estás a salvo Tome esto No tengo nada más No tengo nada más ¡Suscríbete! 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 Bienvenido a nuestra base, señor. ¿Tú eres Takeshi? ¿Sabe mi nombre? Soy Jin Sakai. Yuna me envía. ¿Está viva? ¿Dónde está? Los mongoles bloquean el paso a Omi. Debo liberar el camino y no podré solo. Yuna dijo que me ayudarás. Suena peligroso. ¿No eres un experto cazador? ¿Líder de los mejores arqueros de la prefectura? ¿Es eso lo que Yuna le contó? Ella cree que tú quieres luchar. ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No. Pero mi gente necesita una razón para arriesgarse. Será un invierno frío. ¿Prefieres pasarlo en la montaña, con nieve, o estar abrigado en un fuerte? Sí, es hasta la primavera. Acepto. De acuerdo. Esto no será como salir de casa. Venga y lo verá. Los arqueros mongoles protegen la puerta. Patrullan todo el día. Si logramos entrar por este lado, Yuna y mis amigos los atacarán desde el sur. ¿Y una vendrá? Muy bien. El fuerte se construyó entre los riscos. Podemos usarlos para entrar. Una aldea de leñadores. Proveían madera al fuerte. Se fueron cuando vinieron los mongoles. ¿Es bueno escalando? Mejor que la mayoría. Los cazas se fueron. ¿Le gustaría ver mis artículos? Lo que necesite. Si trae un poco más, es todo suyo. Tienes mi gratitud. Sus victorias nos dan. ¿Y? Tienes mi gratitud. Tienes mi gratitud. Tienes mi gratitud. ¡Gracias! 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 ¡ Mount Men! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dé! ¡Suscríbete! 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 Si avanzamos por el puente, tendremos que encargarnos rápido de ese huacha. ¿Puedes pasar por debajo del puente sin que te vean? ¿Tomaré el huacha por sorpresa? Podría treparme al árbol y columpiarme al otro lado. Ahí se puede subir al risco. Si te ven, les lanzaremos flechas. Correr por el puente o escabullirse. Todo es arriesgado. Lo seguimos, señor Sakai. Prepara a tu gente. No. ¡Gracias! 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 ¡Vienen refuerzos! ¡Rápido, escóndanse! ¡Vivemos a mis amigos en la puerta! ¡Yarikawa! ¡Yarikawa! ¡Ahí están! Y trajeron algunos amigos de Yarikawa. ¡Ya entendí! ¡Usted es el fantasma! ¡Pero dicen que mide 3 metros! ¡Sigue luchando! ¡Por fin llegaste! ¡No se acerque! ¡O me verán! ¡Cuidate, Kenji! ¡Eso intento! ¡Aléjese! ¡Debiste esperarnos para abrir la puerta! ¡Fue idea de masaco! ¡Señor Sakai! ¡Llega justo a tiempo! ¡Pero decir! ¡No se acerque! ¡El fantasma! ¡¡El fantasma! ¡Viste aquí al ¡Hát! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te acostumbrarás. Busquen provisiones y prepárense para el viaje a Yogaku. Es peor de lo que imaginaba. Entonces, tú y Takeshi... Eso es historia. Esas personas son más que cazadores, ¿verdad? Depende de cómo lo veas. Les permití quedarse a controlar el paso. Pero no quiero bandidos molestando a inocentes que escapan de los mongoles. Saben lo que puedo hacer si lo intentan. Parecía tener muchas ganas de verte. Ya nos vimos. Vayámonos. Tenemos que ir a Yogaku. Planearemos el ataque desde ahí. Es tiempo de que el Khan muera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!